Es urgente que en las empresas aprendamos a utilizar de manera adecuada los recursos naturales porque estamos deteriorando la calidad de vida de nuestro planeta. Quiere decir que hay que innovar muchísimo y empezar a utilizar la basura como una materia prima. Ese es nuestro tema aquí en Negocios en tu Mundo en la versión de YouTube. Negocios en tu Mundo La economía circular es que tratemos que los recursos naturales se mantengan dando vueltas en el sistema productivo el máximo tiempo y veces que sea posible. ¿Esto por qué? Porque generalmente nuestro ciclo es sumamente lineal. Nuestro ciclo es tomar un recurso natural, transformarlo, procesarlo, una elaboración y posteriormente el desecho. De ese desecho queremos generar una materia prima para darlo vuelta en un círculo. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a poder recuperar material del proceso, obtener materias primas de procesos de otras industrias. Eso no significa que necesariamente el desecho que yo produzco le vaya a servir a mi propia industria. Por si acaso, es sumamente importante tenerlo claro. Primero, rediseñar productos y servicios, replantear estrategias de producción, reducir la entrada de materiales, reducir uso de energía y cambiar esas fuentes renovables. Y por último, el reducir la producción de desechos vírgenes como tal, que al final terminan en un vertedero. Eso es importante tener esa parte clara. Adicionalmente, esto tiene un triple impacto que es ambiental, social y económico. ¿Por qué? Y voy a ir a la parte económica, derivándome un poquito. En Colombia tenemos una ley que se llama la ley REP, Responsabilidad Extendida del Productor. Es decir, yo tengo que pagar por producir y por eliminar esos desechos que me está eliminando, diciendo el proceso productivo. Por lo tanto, si yo soy capaz de transformar, voy a sacar nuevos productos y ya no voy a tener tanto desecho. Social, porque tengo que educar a la gente y tengo que ayudar a las personas a que tomen conciencia. Hoy día es impresionante la cantidad de plástico, Juan Carlos, que estamos tirando hacia el mar. Es impresionante que para poder fabricar una taza de café, ocupemos 140 litros de agua. Y el resto, el 90.8% que se desperdicia de esto, es biomasa. Entonces, hoy día tenemos que tratar de transformar el mundo en ese aspecto. Estamos viviendo una época muy particular, o hemos vivido una época muy particular, donde hemos generado gran cantidad de basura. Y estamos retomando, retomando como un poco a la naturaleza. Y ahí es donde viene la parte ambiental. Aquí en Colombia hemos visto animales que supuestamente estaban en extinción, animales que no se habían visto. Esto, creemos que el cambio climático también está ayudando a que tengamos una mejor, menos contaminación, tengamos una mejor sol, una serie de cosas que se han ido dando como tal. Marco, me parece que aquí es importante que ahondemos en el tema de cuáles son esos beneficios para las compañías, para las personas, al involucrarse en estos temas que tienen que ver con la economía circular. Bueno, como te decía, los beneficios básicamente es que vas a tener mayor rentabilidad en tu organización y vas a poder reducir costos al implementar un modelo de este tipo. ¿Cómo decía? ¿Por qué? Porque sea que tus desechos los vas a ocupar en tu proceso productivo o se los vas a poder compartir a las otras empresas. Y quiero dejar algo sumamente claro, no es lo mismo ser circular que reciclar, ¿ya? Porque la gente recicla, pero muchas veces no sabe qué hacer con ese sistema de reciclaje. Y para reciclar tenemos, Juan Carlos, de todo. Tenemos plástico, tenemos vidrio, tenemos papel, tenemos desechos orgánicos que pueden ser transformados en compostaje, pero hoy día no lo estamos utilizando. Entonces, todo eso al final se transforma en un tema de número para las empresas. Hay grandes empresas en Colombia que están buscando materias primas para reutilizarlas, para reusarlas. A su vez, hay empresas que requieren esas materias primas y no saben dónde conseguirlas. Entonces, la parte económica es la que aquí tiene un comprobante importante. ¿Por qué? ¿Por qué no necesitas hacer una gran innovación en tecnología o en el proceso productivo para reusar ese papel que ya produciste en su momento? Y no tienes que ir a sacar árboles de la parte ambiental para sacar, por ejemplo, la celulosa o a su vez en la producción de plástico como tal. Es sumamente importante tenerlo claro. Marco, ya para concluir, hay una noticia importante de un acuerdo que hicieron en tu compañía con Rutan en Medellín. Cuéntanos en qué consiste y qué beneficio va a traer para los diferentes empresarios, emprendedores de Colombia y de Latinoamérica. Bueno, invitamos a todos los empresarios de Colombia, ya de todas las ciudades de Colombia, para que participe con nosotros en un acuerdo que tenemos con Ruta N, donde vamos a hacer implementación de modelos circulares, ya, a través de fondos de inversión de capital privado y capital semipúblico para llevar el modelo a las organizaciones, a través de modelos complejos para las que lo requieren o a través de modelos express para las pymes como tal. Y con esto, poder seguir salvando el planeta, porque el tema del cambio climático, Juan Carlos, no es un cuento, como no es el cuento del COVID, así que, por favor, sigámonos cuidando, sigamos tomando precauciones, ya, y aquí, eso es importante, invito a todas las empresas que se acerquen a través de los contactos que tú tienes, que nos puedes proyectar de mis datos como compañía, para revisar estos acuerdos que tenemos con Ruta N, donde vamos a hacer capacitaciones, evangelizaciones, y a su vez, implementar los modelos y el proceso de acompañamiento. Para esto tenemos un equipo de consultoría muy fuerte, ya, son aproximadamente 7-8 años a través de nuestro avaliado chileno-alemán, que tenemos en estos momentos con el acuerdo, donde vamos a hacer un proceso muy, muy diciente, donde vamos a marcar la pauta. Y esto es para todo Colombia, a nivel nacional. Qué buena esa noticia, Marco, muchísimas gracias. Además, por estar con nosotros compartiendo un tema de tanto interés como es el de la economía circular. Muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias a ti por la invitación, y a la orden, como siempre. Un abrazo. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, para aprender y disfrutar del mundo empresarial.